Apple y Amazon se han sumado a la puja para hacerse con los derechos de distribución de la franquicia James Bond, la saga cinematográfica sobre el espía británico que en estos momentos protagoniza Daniel Craig. Ambos están dispuestos a pagar aproximadamente la misma cantidad por los derechos que Warner Bros. Según The Hollywood Reporter, se estima que la franquicia de Bond vale entre unos 2.000 millones y 5.000 millones de dólares. Sony fue el dueño anterior de los derechos de distribución, pero expiraron en 2015. La última película recaudó unos 880 millones de dólares en la taquilla global. James Bond fue creado por el escritor británico Ian Fleming. Su primera película fue en 1962 con la exitosa película Doctor No, protagonizada por Sean Connery como el agente secreto 007. Quiero conocerte los que se hubiera en el espía británico. Quiero conocerte los que se hubiera en inglés.